Arribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres, a Abraham y su descendencia. Palabra de Dios. Ese es el texto. Y me dicen, Padre, con este texto, muéstrenos cómo María nos enseñó a amar. ¡Wow! Bueno, pues vamos a ver cómo nos enseña María a amar a través de este texto. ¿Qué vemos a María haciendo en este texto? Está usando un cántico que ya alguien había puesto en el pasado. Está en el Antiguo Testamento, pero no vamos a ir allá, quedémonos en este texto. María está cantando una alabanza donde describe que Dios es salvador. Dios es un Dios salvador. Y aquí hay muchos salvadoreños, ¿no? Y tienen la fiesta que se llama Salvador del Mundo, muy famosa. Porque nosotros sabemos que Dios es un Dios salvador. ¿Nosotros sabemos que Dios es un Dios salvador? O sea, ¿es un Dios que nos viene a condenar? No. ¿Es un Dios que nos viene a? No. ¡Ah! ¡Qué bueno de descubrir así! Porque por eso hemos venido a este congreso. Porque creemos que Dios nos... Si no, ¿a qué vinimos? Si queremos a que nos condene, estamos en el lugar equivocado. Si queremos que condene al que me cae mal, al que habla mal de mí, estamos en el lugar equivocado. Porque hoy María le canta y describe a un Dios que es salvador. ¿No se les olvide de eso? Estamos acostumbrados a que nos digan, usted se va a condenar, usted va para la paila caliente. Y Dios nos está diciendo, no quiero que vayas allá. Yo quiero que tú te salves. Que tú estés conmigo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces hoy María, este himno, nos va mostrando eso. Y últimamente el Papa Francisco, no sé si ustedes oyen al Papa Francisco, ¿lo han oído? ¿Les gusta lo que dice? El Papa Francisco ha venido diciendo con insistencia que nosotros tenemos que orar constantemente para que haya alegría en nuestro corazón. ¿No han oído decir eso? Por eso ahorita quería que iniciáramos con esta canción. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Falta que nos toquen la mente. A veces nos encerramos en unas ideas y no queremos salir de ahí. Y a veces nos encerramos en el corazón y no queremos salir de ahí. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y toca. Toca a mí. Y llena mi vida. De mi amor, de tu amor, de tu amor. Llena mi vida. Y entonces el Papa nos dice, tenemos que orar para tener alegría en nuestro corazón. Pues no se puede vivir sin alegría. No se puede vivir sin alegría. Y no se puede amar. Y no se puede amar sin alegría. ¿Quién puede amar sin alegría? Mija, yo la amo. Pero qué tristeza es que usted sea mi mujer. Hubiera querido otra. Mijo, yo no amo. Pero mire usted tan caldo y tan corto. Cómo lo hubiera querido más mechudo con barjona y con esa voz para que me caiga. No, no se puede amar sin alegría. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra. Se llena de alegría. Mi corazón. Eso es como empieza María a enseñarnos a amar hoy. Ese es el primer tema. Y nosotros tenemos que amar con alegría. Porque nosotros estamos encontrándonos con un Dios que es Salvador. Y que está lleno de amor por nosotros. ¿Por qué nos quiere salvar Dios? ¿Por qué nos ama? Uno no quiere salvar a quien no ama. Uno da la vida por quien uno ama. La otra vez yo estaba en un congreso por allá en otro estado. Y había una congregación así. Y lo primero que les dije es yo, gracias por invitarme. Estoy aquí con ustedes el día de hoy. Y necesito pedir un favor. ¿Quién de ustedes podría donarme un riñón porque necesito un trasplante? ¿Y todo el mundo? Bien, perdón, no me dejaron que bienvenido, que aquí estaba para lo que yo necesitara. Necesito un riñón. ¿Quién de ustedes me puede donar un riñón? Este padre está en el lugar. Te equivoco. Y entonces después le dije, bueno, pregunta. ¿Quién de ustedes si a un hijo le faltara un riñón se lo donaría? Levanten la mano ya. A ver. ¿Por qué se lo donan? Por amor. ¿Importa que ustedes se queden sin un riñón que hasta fueran en la operación? No importa. Porque uno por amor lo hace con alegría, con desprendimiento. Y cuando uno ama, uno quiere la salvación del otro. Por encima de mi propia salvación. Y María entendió eso desde muy temprano. Cuando el ángel se le aparece y le dice, oye María. Y María le dice, a ver Angelito, desde cuatro años tanta confianza entre nosotros dos. Como que bendita tú, llena de gracia. El Señor está contigo. Y de donde nos conocemos. No temas María. Porque el Señor te ha visto y te conoce. Y es más, ahora vas a quedar en palazón y dice, ah, 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 ah. No me venga con ese cuento de Angelito. Porque a mí ningún hombre me ha puesto un dedo encima. Y el ángel dice, no María. Es que el Señor va a estar dentro de ti. Y dice, bueno. Y cómo me comprueba usted eso, don Angelito. Dice, ¿te acuerdas de tu prima Isabel? Sí, 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 la conozco. Dice, está embarazada. Dice, pero cómo así que está embarazada. Sí, la que llamaban Estéria ya tiene cuántos meses. Tres, seis. Y entonces la Virgen se comenzó pensando y dijo, bueno, si es así, que se haga de acuerdo a tu palabra. Y bueno, y el ángel se fue. ¿Y qué hizo María? María, cogió el burro y arrancó el barril. Para ahí Karen, a visitar a su prima. Y cuando llega donde Isabel, y apenas saluda a Isabel, la letra de Isabel, saltó en el vientre, en el seno. Y empiezan a hablar, y es ahí cuando sale toda esta, este canto. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra. María se alegra porque se ha dado cuenta que Dios es un Dios fiel. Que es un Dios que ama y que quiere salvar. Pero después María se quedó pensando y dijo, ¡ay caramba! ¿Y ahora qué le digo a José? ¿Se imaginan ustedes ese problemita? Que a usted le hayan pedido la mano, que le han dado anillo, arrodillada y todo, mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Y dice, ¡ay sí, mi vida! Y después ustedes salgan con un chorro de babas a las cosas y salen, ¡amor, ¿sabes qué una cosa? ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Cómo así? Si yo no la he tocado, si yo a usted la he respetado, ¿cómo me va a salir con ese cuento? María se puso en peligro por amor, por cumplir. ¿Habían pensado en eso alguna vez? María se pone en riesgo total. ¿Y cuál es el riesgo? De que la maten a pedradas. De que digan, esta es una cualquiera, terminó embarazada antes de tiempo. ¿Y qué hace José? Dice, mire María, esos problemas son que yo mejor me voy, y es mejor que digan que yo la abandoné, que usted está así. Y dice, José se va. Imagínese la tristeza de María de saber que el hombre que ella ama le ha dicho que se va. ¿A cuántos de nosotros la gente que nos ama nos ha dicho que me voy? ¿Cómo queda el corazón? ¿Cómo queda? Arrugado, roto. ¿A cuántos nos han dicho las personas que amamos que se van? ¿A cuántos nos han dicho? ¿No creen que no? Yo no nací siendo pura toda la vida. También me enamoré y me rompieron el corazón. ¿Cuántas veces nosotros, no? El día que yo me fui de mi casa. Nosotros nos hemos ido a la casa. ¿Cómo queda el corazón del papá y de la mamá? Cuando nos ven que nos vamos. Porque las mamás hispanas creen que es la gallina, que debe tener los pollos debajo del brazo, toda la vida, ¿verdad? Ay, mi padre, mi niño, todavía está en la casa con nosotros. Ay, qué lindo. ¿Cuántos años tiene el bebé? 45, padre. ¿Y cuándo va a volar ese caminano? Tiene que volar, tiene que volar. Entonces, hoy nos damos cuenta que María ama con alegría. Y llega allá y dice, estoy en peligro, me pueden apedrear, pero yo creo en la palabra del Señor. Y mi alma proclama la grandeza de aquel que es mi salvador. Porque ella sabe que está en riesgo. Pero ella confía que su riesgo va a ser respondido por el mismo que la llevó a esa actitud. ¿Y es quién? Es Dios el písima. Él fue el que le pidió ser la madre del Señor. Él la va a salvar y la va a sacar adelante. ¿Amén? Imagínense que ustedes no conocen la historia. Lo que pasa es que nosotros ya conocemos la historia y conocemos el final feliz. Pero donde uno no conoce la historia, la historia es terrible. ¿Se acuerdan la historia que les contaron anoche de Emilia? Yo ya la había oído antes. Pero anoche me la recordaba el padre y me inspiraba una vez más porque me acordé de la Virgen. Solita, 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 saliendo adelante. Diría, bueno, me tocó ser madre soltera. Pero saco adelante a este niño, el Señor me ha dado. Pero el Señor tenía otros planes. Se le apareció en un sueño a José. Le dijo, José, vuelve, porque ese hijo que María espera es mío. Porque imagínense el corazón de José, ¿cómo quedó? Destrozado. Triste. ¿Cuánto tiempo llevaba José esperando por esta muchacha? Y resulta que esta muchacha termina embarazada y no sabemos de quién es. Entonces, ¿las mujeres no crean que son las únicas que se les rompe el corazón? A los hombres también, ¿sí o no, hombres? Sí. ¿Han roto el corazón? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ay, tan machitos, díganlo con ganas. Que creen que los únicos que son los rompecorazones, no. Piensen, o sea, han roto, ¿verdad? Entonces, María, en este texto que estamos vendiendo hoy, Lucas 1, 46 y siguientes, está agradeciendo que el honor que Dios le ha concedido y pareciera que la Virgen es modesta, pareciera que es modesta porque usa este himno que ha sido de alabanza de la gente hacia Dios y empieza a hablar de que hay que tener temor a Dios. Empieza a hablar de que hay que tener temor a Dios, pero se puede sentir. Y no sé si ustedes sienten cómo se percibe en este texto la alegría y el monso que la Virgen tiene. Y no sé si ustedes lo sienten cuando lo rezan. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Sienten mi espíritu en Dios mi Salvador. Pero María no está pasando por ningún buen momento. Está en un momento terrible. Porque se acaba de dar cuenta que lo que le dijo el ángel es verdad. Si está embarazada. Tiene otro problemita. Él prometido no sabe que ella está embarazada. Tiene otro problemita más. Sabe que apenas le dé la noticia, ella puede morir apedreada. Tiene otro problemita. ¿Qué van a decir Joaquín y Ana? ¿Van a pensar los papás de la Virgen? ¿Qué van a decir los papás? Porque llegó la niña embarazada. Y ellos la tenían prometida en matrimonio. ¿Qué van a pensar Joaquín y Ana? Tienen otro problemita. ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué van a pensar? ¿Se han puesto ustedes a pensar en eso? Pero María no le importa nada de eso porque ella está haciendo la voluntad de Dios. Por eso lo dice con júbilo y con alegría. Y esta pequeña mujer puede ver por adelantado que Dios está ofreciendo la victoria. Si ella cree, va a salir victoriosa en Dios. Porque algo que Jesús nos va a mostrar más adelante es que el humilde siempre va a ser exaltado. Y siempre nos va a mostrar que el que se exalta a sí mismo va a ser humillado. Entonces vemos en este cántico como Dios ayuda a los humildes y como ayuda a los ofrimidos porque esas personas están en las manos de quien? En las manos de Dios. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Yo soy colombiano, si me oyen decir alguna colombianada, pues me dicen, no entendimos padre. O de pronto hay cosas, yo como colombiano digo, los salvadoreños dicen, no hay padre. Esa palabra en el salvadoreño dice otra cosa. Bueno, pues ponganla en traducción colombiana. Entonces, por los mexicanos también. Aquí quiero que miramos algo. El Señor tiene sus manos al que es humilde y al que está obrimido. Qué bonito es esto. Pero qué es la humildad? Por eso que quisiéramos paréntesis. Yo siempre, donde voy, explico qué es la humildad. Porque a veces, cuando le preguntan a uno, ¿usted de dónde viene? ¿De cómo? ¿Y cómo es su familia? Yo vengo de una familia humilde. Ay, qué bonito. Entonces Dios tiene esa familia en las manos. Bueno, no padre, lo que yo quiero decir es que somos descascos recursos. Hay una cosa es el descaso recursos o pobre, y otra cosa es el humilde. Solo que confundimos la palabra. La palabra humilde significa que estamos en un nivel donde se siembran las semillas. Las semillas cogen las vitaminas, los minerales del humus. Y el humus es lo que le da la semilla, lo que la semilla necesita para crecer y desarrollarse. Que tiene que crecer hacia arriba y que tiene que crecer hacia abajo. Para coger raíces y también para empezar a crecer, dar hojas, tallos y todo lo demás. Entonces el humus es eso, el que da lo que se necesita para crecer. Una persona humilde es la que dice, yo tengo talento musical y vengo y tomo para que la comunidad eche raíces y crezca. El otro dice, yo soy carpintero, entonces yo hago aquí el bien y lo pongo al servicio de los demás. Pero también ser humilde es decir, yo no sé cómo se hace esto, quién me puede ayudar. Humildad, si se dan cuenta que es humildad, eso es la humildad. Porque a veces yo vengo de familia humilde, no, yo vengo de familia pobre. Nosotros somos de países pobres, ¿sí o no? Pero a veces no somos países humildes, no somos personas humildes, no somos familias humildes. Porque decimos, yo no necesito de nadie, yo solo lo puedo todo. Pues ahí no estoy siendo humilde, porque estoy diciendo, yo soy Dios, no necesito de nadie. Y nosotros necesitamos de Dios y de los unos y de los otros, ¿sí o no? Entonces, por eso hoy María dice que Dios tiene en su mano a los que son humildes, a los que entregan todo, para que los demás crezcan y echen raíces. Y así ellos también crecen y echan raíces. ¿Y de quién más tiene ellos en sus manos? Al que está siendo oprimido. Está en su texto, ahí está. Entonces, la pregunta sería, en ese contexto que acabamos de leer, explicar cómo María nos está enseñando a amar. Ya más o menos les dio unas claves, pero a mí me dijeron, Padre, diga cómo es este texto, María nos enseña a amar. Y amén, María me pusieron a estudiar, este Vicente es malo, me pone siempre a estudiar. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo. Y la respuesta es, María está llena de alabanza. No sé quién sabe darle la gloria al Señor por todo lo que está pasando en su vida. Bueno y malo, porque el panorama no es nada bueno. Ya les dije, cinco problemitas que tiene la mujer ahí enfrente de ella. El panorama no es ni bueno, pero sí se ve como oscurito, pero va a ser un buen final. ¿Cuántas veces tú, con alegría, alabas y bendices al Señor por los problemas que están enfrente de tu nariz? Porque ahí es ahí donde tenemos que alabar al Señor. Y hay algo que no hemos entendido todavía. Cuando venimos al templo, siempre que el pueblo viene al templo, viene a ofrecerle cosas a Dios. Dios, ¿se acuerdan? Traían un cabrito, traían unos pichones, traían una vaca, traían lo que fuera. Y nosotros siempre que venimos a la iglesia, venimos a encontrarnos con Dios y tenemos que hacerle una ofrenda. Pero nos han enseñado que venimos a la iglesia y es pida, y pida, y pida, y pida, y pida. Hombre, que ya de ti otro ya está cansado de tanta pedidera. ¿Y cuándo le vas a ofrecer algo al Señor? ¿Qué le ofreces tú a Dios todos los días? Si entra la vida, la salud, la posibilidad, tú que le ofreces a Dios. Cuando venimos al templo, venimos a ofrecerle a Dios. El pueblo siempre se purificaba y venía a ofrecerle algo a Dios. ¿Por qué? Porque uno ofrece cuando uno está agradecido. Yo me acuerdo en el barrio donde yo vivía, en la colonia, cuando un vecino le hacía a uno un favor, la mamá después lo mandaba a uno con una piña, con unas galletas, con unas yucas, con unas cosas. Vaya y dígale a la señora Carmen, que muchas gracias por el favor, que ahí le mando. Siempre que uno está recibiendo, está ofreciendo de regreso. Dígale que gracias por habernos cuidado la casa cuando necesitábamos, que ahí le mandamos este presente, este regalo. Y entonces, cuando uno está agradecido, uno ofrece, uno da. Y cuando la persona está bien agradecida, quiere dar tanto, dice, cuidado me queda mal, vaya y llévenle eso al vecino, porque le quedemos mal, no nos vuelve a hacer el favor. Tenemos que ser siempre agradecidos. Y cuando éramos niños, no sé, ahora yo lo sé a los niños, no les enseña. Pero antiguamente a uno lo enseñaban a decir, muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, muchas gracias. Pero ahora se nos ha olvidado que tenemos que ser personas agradecidas, porque el que es agradecido, está demostrando cuánto amor tiene por el servicio recibido. Amén. ¿Cuántos aquí le dieron gracias hoy a Dios? ¿Yo no le dije levantar la mano? Eso es privado. No van a sacar mano a los que no le dieron gracias a Dios. Pero qué bonito sería que todos los días fuéramos agradecidos con Dios. Que todos los días pudiéramos darle una alabanza a Dios por lo bueno y por lo que no se ve tan bueno. Porque es que no hay cosa que Dios no pueda transformar. No hay nada que Dios no pueda cambiar, crecerlo mejor. Y si se nos aumenta, muchos de nosotros nos vinimos para este país, porque la estábamos viendo oscura allá en nuestro país, ¿verdad? Ay Dios mío, ¿cómo hacemos para llegar? Ay Dios mío, y llegamos aquí y se veía todo oscuro. Yo no estoy en inglés, yo no voy a entender mucho. Pero igual tú que eres, no entiendo mucho. Le decimos tamal ahí toda la cuestión. Y hoy recibimos las bendiciones de Dios. Amén. Y hemos llegado aquí para bastar mejor. Amén. Y tenemos la familia con muchas posibilidades. Amén. Y a veces el panorama se ve oscuro, pero hay que alabar a Dios como María, que nos va enseñando en este texto. Entonces, el corazón de María está lleno de alegría, porque su prima está embarazada. Pero no es un embarazo fácil. Ya está viejita. Sin embargo, Dios permite que María se alegre. Incluso ante riesgo, pero se alegra porque hay vida. Entonces, cuando uno está alegre, no le queda sin ser agradecido, porque nos descubrimos que Dios es el Todopoderoso en nuestras vidas. Amén. Que Dios es el Todopoderoso en nuestras vidas. Es el que está haciendo maravillas más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Quién se iba a imaginar que la que ha sido llamada Esteli ahora esté embarazada? ¿Quién se puede imaginar que una mujer que está virgen esté embarazada? Ahora, Dios hace cosas más allá de lo que puede uno imaginarse. ¿Quién se imaginó que íbamos a estar aquí sentados? Yo nunca me vi. Yo cuando era niño en Colombia decía, ¡Ay, tan bonito que es el mundo! ¿Cuánto irás a salir de aquí? Y hoy estoy en la otra esquina del mundo. En Seattle, la última esquina de los Estados Unidos, ¿verdad? Vengo desde Cornels, ¿cuándo me imaginé? Porque Dios hace que lo inimaginable suceda. Para su mayor gloria y honra. Amén. Entonces, hoy, nosotros tenemos que descubrir que Dios hace esas maravillas. Hace que lo inimaginable se haga una realidad. No son indiferentes el uno del otro y los dos se saben amados mutuamente. ¿Quién? Dios se sabe amado por María y María se sabe amada por Dios. ¿Por qué Dios sabe que María lo ama? Porque está haciendo su voluntad. ¿Y por qué María sabe que Dios la ama? Porque Dios está haciendo que lo inimaginable se haga realidad. ¿Amén? ¡Qué lindo! Entonces, nosotros deberíamos amar como María ama. Señor, es inimaginable que yo salga de esta situación. Que mi esposo deje las drogas. Que deje de ser como es. Que mi esposa deje de ser chismosa. Que mis hijos vuelvan a la iglesia. Dice, es inimaginable, no encuentro la solución. Pero por eso te alado y te bendigo. Porque eso que yo no me imagino posible, para ti es posible. ¿Amén? Tienes que dejar que el Señor haga su obra. No debes tener miedo. Permíteme a Él que haga su obra. Tú simplemente dedícate a amarlo. Y amarlo con generosidad. Haciendo lo que Él pide para tu vida. Pero que difícil a veces es hacer lo que Dios pide para nuestra vida. Tenemos que aclarar una cosa. ¿Qué es el amor? Porque tenemos, voy a hacer una pregunta, pregunta, pregunta. Antes de seguir. ¿Qué es lo contrario al amor? Yo sabía que lo sabía. Solo quería estar seguro. ¿Qué es lo contrario al amor? No, no, no es el odio. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida de inclemencia. Odio quiero más que... Indiferencia. Ah, qué indiferencia. Porque el rencor mata menos, o hiere menos, que el olvido. El olvido. La indiferencia sí mata. El rencor no. Porque por lo menos la gente siente algo. ¿Qué es el amor? El amor es el decidirse por algo o por alguien. ¿Y qué es lo contrario al amor? La indiferencia. ¿Quieren que les explique? No, no quieren. Yo sigo. ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, la pregunta. ¿Qué es lo contrario al amor? La indiferencia. Tenemos que aclarar eso. El amor es decidirse por algo o por algo. Entonces yo digo, voy a amar a esta mujer en la pobreza y en la riqueza. En la salud, en la enfermedad. Hasta el final de mis vidrias. Me decido por ella. Había cinco que me gustaban, pero decidí esta y a esta, esa es a la que voy a amar. O habían diez galanes y a mí me tocó el actor secundario. Pero me decidí por este y a este lo voy a amar por encima de todo. Y lo voy a amar cuando nos pongamos bravos. Y lo voy a amar cuando tengamos nuestro primer bebé. Y lo voy a amar cuando le salga esa barriga que tiene tan horrible. Y lo voy a amar ahora que se está quedando calvo. Y lo voy a amar ahora que tiene un buen empleo. Y lo voy a amar el día en que perdió el empleo. Y yo a ella la voy a amar ahora que está bonita. Y bueno, y ahora que no se peinó esa vaina, también la voy a amar hoy. Y ahora que tengo el bebé y parece que me la cambiaron, también la voy a amar. Decido amarla porque yo tomé la decisión de estar con esa persona. Yo decido estar con ellos. ¿Por qué no sabemos que Dios nos ama? Porque nos escogió y ha estado con nosotros en el pecado y en la gracia, en las buenas y en las malas. Sabemos que Dios nunca ha sido indiferente con nosotros. Amén. Amén.